Los aspirantes a nuevo ingreso de la Universidad de El Salvador pueden registrarse al proceso de admisión para el año 2023 a partir de este lunes 9 de mayo. Los estudiantes interesados pueden ingresar a la plataforma de la institución, registrarse y dar inicio al proceso. Las pruebas se realizarán en los meses de octubre y noviembre, informaron autoridades de la Universidad Nacional. Además, dijeron que el costo de la prueba es de 10 dólares. El examen de prueba general está programado para los días 8 y 9 de octubre, mientras que la prueba específica de conocimiento será en el mes de noviembre. La UES espera examinar a más de 24.000 aspirantes, quienes además del proceso de admisión a través del examen, pueden solicitar ingresar por excelencia académica si tienen una nota sobresaliente en avanzo, o bien por condición socioeconómica o por municipio de procedencia. Con información de Sarai Alas, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.